Sí, en general creo que tuvimos una muy buena performance, un muy buen rendimiento, en especial cuando pudimos ejecutar nuestro plan táctico, le generamos mucha dificultad a Argentina y creo que podríamos haber anotado goles, podríamos haber liderado. Pero eso es en general, eso se lo dije al equipo, luego nos llevamos a este partido, pero tenemos tres partidos y a veces es injusto ponerlos en una situación en la que se espera tener una victoria temprana con un nuevo director técnico, con una nueva situación, con este tipo de rival. Pero creo que aprendimos mucho esto y en principio aprendimos que podamos jugar con estos equipos. Y por supuesto, Max, a ver, cometimos errores tontos en el fondo, que no tendríamos que haber hecho, algunas pelotas largas altas que no, regalamos situaciones y creo que pusimos a Max en una situación en la que tuvo que jugar y hacer muchas atajadas y que si hubiésemos sido más nítidos, no tendríamos que haber llegado a eso. Pero bueno, obviamente tiene una gran capacidad para ser el último defensor y estar muy bien conectado con la línea de fondo, aún en el primer tiempo. Creo que fueron dos muy buenos rendimientos de Max. Jesse, ¿qué confianza te da este rendimiento para los siguientes dos juegos en la Copa América? Bueno, antes de jugar estos tres partidos le dije al equipo, sin importar lo que suceda en estos tres equipos, tenemos que salir de esto más fuertes y más desarrollados y tener más confianza y creer más en nosotros. Y lo que ahora vemos es que dejamos que se nos escapara este partido cuando podíamos tener algunas cosas más controladas. Creo que saldremos de estos tres partidos más fuertes, más claros y más preparados. Espero más maduros para lo que va a requerirse de nosotros. Pero bueno, Perú también va a ser un partido difícil, no podemos asumir nada, tenemos que seguir impulsando para que este equipo mejore y pueda cada vez más. Jesse, hola. Bueno, obviamente van paso a paso, ven las oportunidades, pero como perspectiva de técnico, ven esto como algo positivo, algo para construir. Es en particular el equilibrio de los dos lados de la moneda. No estoy tan preocupado, cuando uno tiene estas oportunidades uno siente que va a anotar la cantidad de goles necesaria y que va a tener la calidad en el campo. El mayor detalle es sobre los detalles, sobre la táctica, es tratar de tener más precisión y no regalar oportunidades. Nosotros teníamos que trabajar y ganarnos nuestras oportunidades y a veces creo que regalamos algunas situaciones. Y si podemos limpiar un poco esa situación, creo que vamos a tener un mejor control del partido, aún en contra del mejor rival del mundo. Neso Pérez de Media, ¿puedes hablar un poco de cuestiones específicas que te gustaron hoy, que crees que son prometedoras? Y en cuanto a la imagen general, ¿qué tan bueno crees que sea haber salido a jugar con el mejor rival en este primer partido, ahora que vas a enfrentar a los otros dos? Bueno, creo que nuestra organización en todas las etapas del juego fue muy buena, en lo táctico también. Creo que se dieron buenas conexiones y un buen entendimiento de cómo todo esto encaja en conjunto. Para mí fue un 8 de 10, pero tiene que ser un 10 sobre 10. Y algunos de nuestros momentos más agresivos, donde cerrábamos pelotas y eliminábamos espacios para Messi, en algunos momentos también se dio como un 7 u 8 sobre 10, pero nuestra capacidad de generar oportunidades, si bien fue un equipo muy bueno en la defensa, creo que fue mejor de lo esperado. Así que hay muchos elementos positivos, pero bueno, creo que tenemos que ser más precisos en la performance táctica y general. Y sí, por supuesto, cuando el primer partido es Holanda, Francia, Argentina, uno puede mirar a Perú y a Chile y pensar que tiene más oportunidades en esos partidos, pero no podemos generar esas expectativas de que esos partidos van a ser más simples, porque no lo van a ser, van a ser diferentes. Y debemos entender exactamente lo que van a requerir esos partidos y establecer el estándar de cómo queremos jugar en esos partidos. Y bueno, somos un equipo joven en desarrollo y quiero asegurarme de que aprendamos de los errores, no somos ingenuos, vamos a crecer, vamos a tener cada vez más inteligencia y voy a seguir empujando por eso. Cuando vemos a Moïse y Bambito acostumbrarse a un partido como este, jugando contra Messi, ¿qué te genera? Bueno, la audiencia no estaba tan metida como pensé que iban a estar, porque creo que nuestro rendimiento fue muy bueno y nuestra estabilidad defensora fue uno de los motivos. Obviamente, aún contra Francia, si podemos liderar, si podemos también lograrlo, si lo hubiésemos podido hacer con Holanda, quizás podemos ver cómo nos manejamos en ese tipo de presión, pero estamos rindiendo mejor de lo que pensaba, pero estamos haciendo errores más simples de los que pensé que íbamos a cometer. Así que tenemos que seguir impulsando por lo bueno y sacar lo malo. Caleb de Sporting News, bueno, no has tenido mucho tiempo con el equipo relativamente, pero cuando analizas los primeros tres partidos, ¿crees que hay una temática en el segundo tiempo versus el primer tiempo y ver cómo salen las cosas de control en el segundo tiempo después de uno de calidad y por qué sería así? Bueno, yo creo que hay una etapa en el 1-0 donde jugamos lo mejor de los tres partidos y lamentablemente no pudimos empatar ni obtener el penal. Bueno, no quiero hablar del árbitro, pero bueno, fue una falta, hay que decir que fue una falta y después podemos decidir si fue dentro o fuera del área, pero fue 100% una falta y el motivo, el que no lo decidió es porque tenía miedo de que fuera un penal. Entonces, tenemos que armar performances completas, plenas, pero tenemos buenas partes de buenos partidos y eso es un indicio muy positivo. Jesse, en una respuesta anterior hablaste de restringir el espacio para el juego de Messi. Me gustaría que describas un poco más si tenés un plan en general, si sentís que lo ejecutaron bien los jugadores. Hablamos de ser compactos y de identificar espacios en los cuales a Messi le gusta aparecer. Hablamos de no meternos de cabeza porque es difícil ganar en las pulseadas y uno si empieza a lanzarse a las barridas, él va a empezar a hacer gambetas y jugadas finas y va a llegar. Eso es lo que tengo para decir de Messi. He sido coach en contra suya muchas veces y él es muy bueno, es muy bueno. Bueno, si logra hacer jugadas las dos pelotas que generó, los dos goles, creo que son increíbles. Es lamentable estar del otro lado, pero es maravilloso. Ayer dijo que querías ver un fútbol temerario de tu equipo. ¿Crees que lo lograste? ¿Pudieron trabajar en eso? Sí, creo que jugamos así, hablamos mucho. Una cosa es decir, jugar con valentía y sin miedo, pero eso surge de la confianza en el sistema y de la conexión táctica que se crea. Ellos lo sienten, lo perciben, entonces saben que pueden ser agresivos y que pueden jugar de esa manera. Es un muy buen desarrollo, es una muy buena tendencia, pero tenemos que, nuevamente, creo que ya lo dije cinco veces, tenemos que eliminar algunos de los errores sencillos que cometemos. Hola, Jessy. Una pregunta sobre Max. Hace dos meses se lesionó en la final de la Copa de la MLS y, bueno, tenemos su performance de hoy. ¿Qué piensas ahora sobre el hecho de que es titular? Bueno, lo conozco a Max. Estuve en el Impacto de Montreal cuando firmamos su contrato a los 18 años. Era un chico de 18 años muy maduro y ahora tiene 30, tiene familia, hijos, y uno puede ver que ya es un hombre. Y aún en la primera conversación que tuve con él, estuve muy entusiasmado de ver cuánto ha crecido y con todas las dificultades que uno atraviesa, la clave es fortalecerse de esos momentos y creo que Max lo ha logrado. Jessy, Kristen Jack, aquí. Gracias. Quiero hablar de la performance de Kyle Lauren. No lo vemos correr así frecuentemente como lo hizo hoy. Podemos hablar de por qué él y David no cerraron los canales y que frecuentemente no llegaban al balón. Sí, teníamos un plan de presión en el cual queríamos llevar la pelota a determinadas áreas y poder estar preparados para atacar en esas áreas. Entonces, si analizamos los tres partidos, creo que hemos mejorado en la ejecución de esos principios tácticos y Kyle se ha desarrollado ahí y le dije a Kyle que es el mejor atacante para el que ha sido técnico en cerrar espacios luego de que lo superan y en ganar pelotas y en ayudar a presionar por detrás. Eso ha sido muy bueno y bueno, en el caso de Jonathan también trabajaron muy bien en equipo y quiero decir que cuando Jafferberg entró en el partido, trajo su habilidad de presionar y de generar dinámica y usar los espacios abiertos para atacar y fue muy bueno. Bueno, lo vemos desde el inicio. He trabajado más en una presión desde un lugar compacto que desde un lugar abierto y es porque trabajo en los principios de entender cuando presionamos cuáles son las tácticas y los movimientos para poder cerrar los espacios y asegurarnos de que las distancias no sean tan amplias y que podamos ganar pelotas. En general, en particular en la segunda mitad, creo que tuvimos muy buenos momentos. Muchas gracias, gracias Jessy. Bueno, me pregunto cuál fue tu mensaje para el equipo en el entretiempo porque trabajaron muy bien y imaginamos que iban a tratar de revertir. Estuviste esperando tres minutos ahí en el campo, ¿cómo manejaste ese momento? Yo le dije que teníamos que ser más precisos en la táctica, que habíamos hecho cosas muy bien pero bueno, que teníamos que estar muy conscientes de dónde estábamos en todos los momentos en la conexión con el equipo que tenía que mejorar y cuando estábamos esperando yo sabía que estaban mirando los videos y analizando cómo querían jugar contra nosotros. Pero bueno, ojalá el árbitro gestionara eso. Si nosotros llegáramos cinco minutos tarde, tendríamos una multa, tendríamos un gran problema. Pero, ¿cuánto tiempo tardaron ellos? ¿Qué pasó con Argentina? ¿20 minutos? ¿30 minutos tardaron? Bueno, tuvieron tiempo para preparar cómo querían jugar contra nosotros en la segunda mitad. Si nosotros hubiésemos sabido que teníamos 10 minutos más, nos hubiésemos preparado más. Pero bueno, simplemente quería asegurarme de que los jugadores salieran con una nueva estrategia y que derrotaran un poco más a tres. Pero creo que lidiamos con eso muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Argentina debería recibir una multa. Deben escribirla, debe ser multado. Escríbanlo en Olé en La Nación. Deberían tener una multa por salir 20 minutos tarde en el segundo tiempo. Bueno, hay tres partidos. ¿Cuándo son las referencias que hay en los tres partidos de cara a lo que viene al torneo? En general, como dije, queríamos ser más fuertes. Traté de establecer altos estándares para el equipo, para desarrollarse, para ser el equipo que queremos ser. Estos tres rivales nos han mostrado eso y nos han probado eso y las cosas que les digo al equipo son valiosas y válidas y tenemos que utilizarlas de la manera adecuada. Y nuevamente, la clave para estar aquí es enfocarnos en Perú, aprender de estos partidos y no pensar que porque Perú no está en el top 10 del mundo que este partido será fácil, porque no lo será. Entonces tenemos que prepararnos integralmente para otra batalla y asegurarnos de ser mejores.